¿Por qué hay tantos protestantes en Estados Unidos? ¿Qué dice la Biblia? En el año 538 d.C. fue destruido el tercer y último bastión que no permitía que el papado tuviera dominio sobre todas las naciones. A partir de esa fecha, el papado, mediante los poderes civiles en Europa, promulgó leyes de carácter religioso que los gobiernos hacían cumplir. Cómo adorar a Dios, qué día adorar a Dios, cómo tributar a la Iglesia para recibir perdón de Dios, etc. Todos aquellos que se oponían a dichas leyes fueron muertos a espada, en la hoguera o llevados cautivos. Y todo esto fue durante más de mil años. Pero con el descubrimiento de América, se abrió una oportunidad para todos aquellos, principalmente protestantes, que huían de las persecuciones papales en Europa, encontrando una tierra, Estados Unidos, que les ofrecía libertad religiosa. Dicha nación, bajo principios de libertad civil y libertad religiosa, y mediante una separación de poderes entre Iglesia y Estado, acogió a millones de protestantes que buscaban la libertad de conciencia. Más contenido en laverdadilustrada.com